Bonita vida No le preocupa lo que viene o va, Kakiri, Kakiri, Conchaena En la playa se le ve, a cualquier concha se arrima Siempre limpio, luce él, Kakiri nunca cocina En la playa se le ve, a cualquier concha se arrima Siempre limpio, luce él, Kakiri nunca cocina En la playa se le ve, a cualquier concha se arrima En la playa se le ve, a cualquier concha se arrima Buscando la buluca y yo la encontré ¿Dónde está Kakiri? ¿Quién ha visto Kakiri? ¿Dónde está Kakiri? ¿Quién ha visto Kakiri? Puesto para ahí en el horno, 25 y un cremao Puesto para ahí en el horno, 25 y un cremao Puesto para ahí en el horno, 25 y un cremao Puesto para ahí en el horno, 25 y un cremao Puesto para ahí en el horno, 25 y un cremao Puesto para ahí en el horno, 25 y un cremao Puesto para ahí en el horno, 25 y un cremao Puesto para ahí en el horno, 25 y un cremao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!